Chicos les recuerdo que estoy haciendo un sorteo de las skins de Naruto y ya lo sé, la skin de Naruto todavía no está en Fortnite, pero se ha filtrado que algún día estará saliendo, así que el sorteo acabará cuando la skin de Naruto llegue a la tienda de Fortnite. Para participar es muy fácil, tan solo tienes que estar suscrito en este canal con la campanita de notificaciones y también tienes que estar suscrito a mi canal secundario que lo tienes en la primera línea de la descripción de este mismo video. Tienes que ir a suscribirte a mi segundo canal con campanita y ya por último también en la descripción te dejaré la página oficial del sorteo. Entre más requisitos cumplas, en esta página más oportunidades de ganar tendrás. Muy buena suerte a todos aquellos que participen. Y bien amigos, se viene actualización de Halloween en Fortnite. En este video estaremos hablando de todas las cositas, cambios y novedades que podemos esperar con esta nueva actualización de Halloween. En mi opinión personal es una de las actualizaciones más impactantes, más importantes de todo el año de Fortnite. Así que bueno, te recomiendo que veas este video completo para que no te pierdas absolutamente nada porque está completamente épico. Y bueno, ya como estamos en octubre se puede decir que Halloween ha llegado, así que tan solo comenta la palabra Halloween en los comentarios para ayudarle corazón a tu comentario. Pero bien amigos, antes de empezar con el video te recuerdo rápidamente no olvides usar el código POSITO en la tienda de Fortnite ya que de esta forma me estarías apoyando muchísimo. Y muy importante, si llegas a hacer alguna compra de alguna skin, un pico, una mochila, lo que sea, un baile con mi código. Tan solo mándame una foto o un video a mi red social de Twitter que la tienes en la descripción. Para que aparezcas en uno de mis siguientes videos así como estas personas que estarán apareciendo ahora mismo. Ya saben, código POSITO para estar facherísimo todo el 2021. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar con todas las novedades de la actualización de Halloween de Fortnite. Para aquellos que no lo sepan, pues Fortnite realiza un evento de Halloween absolutamente todos los años sacando una cosa llamada Fortnite Mares que vendría siendo, bueno, pues el evento de Halloween. Lo cual lo realizan todos los años y en este caso sería el Fortnite Mares 2021. Una de las cosas más importantes y cambios que tendremos con este evento o esta actualización de Halloween vendría siendo absolutamente todas las decoraciones del mapa. La cual están recibiendo decoraciones, digamos, de esta festividad de Halloween. Así que bueno, que no se te haga extraño si en el mapa encuentras, digamos, decoraciones de brujas, de calabazas, de zombies, de esqueletos. A mí sinceramente me encanta, creo que se ve muy bien el mapa, se ve un poco escalofriante, digamos, o terrorífico el mapa de esta forma. Pero es bastante genial, no te voy a mentir. Aparte de todas estas decoraciones de Halloween que, digamos, las tendremos repartidas por todo el mapa. Tenemos bastantes novedades que ya se han filtrado y las tenemos dentro de los archivos de Fortnite. Una de las cosas que ya tenemos filtradas en forma y vendría siendo una nueva arma. La cual serían las ballestas cazadores de demonios duales, nada más por el nombre. Pues suena bastante Halloween, la verdad, no te voy a mentir. El cual vendrían siendo estas ballestas que ahora mismo estarán viendo de fondo en el video. Y estas serían las estadísticas de estas armas. Que bueno, aquí según las estadísticas tenemos que este arma, o por lo menos según el modelo legendario. Este arma haría 34 de daño y vendría siendo 68 de daño a la cabeza. Haría 8 de daño a las estructuras o construcciones. Tendría una cadencia de disparo de 4 puntos. El tamaño del cargador de este arma sería de 16 balas. Y por último, el tiempo de recarga sería de 2.6 segundos. Y repito, estas son las estadísticas de este arma. En este caso, el modelo más potente. Que sería el modelo legendario. Y bueno, pues estas serían una de las armas que estaremos recibiendo para este evento de Halloween, obviamente, de este año. La segunda de las filtraciones que tenemos acerca de este evento de Halloween es acerca o está relacionado con monstruos gigantes que tenemos en el mapa. O incluso jefes finales que la verdad nos quedan un poquito de miedo, no te voy a mentir. Estos monstruos al parecer van a ser como una especie de monstruos gigantescos que estarán apareciendo, obviamente, en el mapa de Fortnite. Incluso creo que Fortnite ya nos ha mostrado este monstruo gigantesco que tendremos. Porque al parecer vendría siendo el mismo monstruo que aparece en una de las cinemáticas oficiales de esta temporada número 8. En uno de los trailers podemos ver, digamos, de fondo este monstruo, lo cual es bastante grande, la verdad. Como estarán viendo este monstruo que estamos viendo de fondo, pues todo parece ser que este será uno de los monstruos que tendremos con el evento de Halloween. Y al parecer tendremos 3 de estos por todo el mapa. Es decir, de este monstruo tan solo tendremos 3 por todo el mapa. Y bueno, pues ya tenemos información acerca de este nuevo jefe monstruo en los archivos de Fortnite. Ya encontramos alguna información. Lo primero que sabemos es que este monstruo va a ser utilizado para dos modos de juego en específico. El primero de ellos sería básicamente para el modo de juego de Battle Royale. Y también estaría siendo utilizado para el modo de juego de Rush de la Horda o Horda Rush. Que es un modo de juego de tiempo limitado dentro de Fortnite. Algunas de las cosas que sabemos acerca de este monstruo es que al eliminarlo, al matarlo, te estará soltando 50 fragmentos del cubo. Que vendrán siendo los cuadritos o los cubitos que utilizas para mejorar las armas del paralelo. También te estará soltando curaciones. Te estará soltando una o varias armas legendarias. Lo cual esto es una locura, la verdad. Entre estas armas legendarias tendríamos una guadaña, una escopeta, una scar, una corredera. Y también tenemos las duales de cazadores de demonios. Que eran las armas las cuales estábamos hablando antes de ellas. Y aparte de todo esto, también nos va a estar soltando más cositas. Así que matar a estos jefes, estos monstruos, puede ser de una gran ayuda, obviamente, para alcanzar la victoria en la partida. Una de las cosas más importantes que también tenemos filtradas dentro de Fortnite. Posiblemente sería una nueva ubicación que estemos recibiendo para este evento de Halloween. Aunque no tenemos 100% confirmado si esta ubicación verdaderamente es para el evento, digamos, de Halloween. Y para el modo de juego de Battle Royale o para otro modo de juego. Esta ubicación se filtró con la última actualización de todas que tuvimos. Y vendría siendo la nueva ubicación de los cubos. Que se rumorea que esta ubicación podría estar en el medio del mapa. Pero repito, tampoco sabemos 100% si esto está confirmado. O si verdaderamente esta ubicación será para Battle Royale. La cosa es que, bueno, así es como se estaría viendo esta ubicación. La verdad se ve bastante interesante. Es una ubicación rellena o, digamos, completa de cubos, Kevin. Y bueno, pues a mí personalmente me encantaría. Y creo que quedaría muy bien esta ubicación para este evento de Halloween de este año. Pero bueno, ahora mismo de fondo les voy a dejar un pequeño video. Para que puedas ver bien cómo se ve, digamos, esta nueva posible ubicación de cubos que tendríamos en el mapa. Una de las cosas más emocionantes que más, digamos, la gente espera. Yo sé que a ustedes esto les va a encantar. Son todas las recompensas gratis del evento de Halloween. Siempre las recompensas gratis que nos da Fortnite por estos eventos de Halloween. Pues suelen ser bastantes buenas. Y este año no será, digamos, de menos. Ya que también estaremos recibiendo recompensas gratis por hacer algunos desafíos. Así que, bueno, esa es una de las cosas que también podemos esperar para este evento. O esta actualización de Halloween. Y vendrían siendo desafíos relacionados con el propio Halloween. Y también recompensas gratis, obviamente. Aparte de las recompensas gratis, también una de las mejores cosas son las nuevas skins que suelen llegar todos los años. Que tienen temática de Halloween. Por lo menos en la última actualización vimos varias skins que tienen la temática de Halloween. Y serán una de las skins principales de este año de Halloween 2021. Por ejemplo, tenemos la nueva skin de la renegada. Que vendría siendo un nuevo estilo de la renegada. Bastante increíble, sinceramente. Tenemos otras skins como esta chica. Que, bueno, tiene como todo un traje negro. Lo cual a mí personalmente me gusta bastante. Luego tenemos esta skin que es de mi favorita, sinceramente. Porque combina varios trozos, varias partes de varias skins en una sola. Por ejemplo, tenemos partes de la skin del líder del equipo Rumacos. Y también partes de la skin del tomate. Así que esta skin a mí personalmente me encanta. Y una de las nuevas skins, que también sería de mi favorita. Sería la nueva skin del cubo Kevin. La cual me parece de otro mundo. De verdad que me encanta. Y está muy conectada, obviamente, con la historia de esta temporada. Que tiene que ver con los cubos. Y tranquilos amigos, porque estos tan solo son el comienzo. Estas tan solo son las nuevas skins que se filtraron con la última actualización. Pero obviamente con la siguiente actualización. O con las siguientes muchas más skins y cosméticos de Halloween. Se irán filtrando. Y obviamente pronto irán saliendo en la tienda de Fortnite. Ya que, bueno, para aquellos que no lo sepan. La fecha oficial de Halloween es el 31 de octubre. Pero normalmente el evento suele empezar el día 25. El día 20 de octubre. Así que, bueno, este año tan solo puedo decir. Que va a ser un gran año y un gran evento de Halloween. Y bueno, pues va a estar increíble. Normalmente todos los años el evento de Halloween suele ser muy, pero que muy bueno. Pero con la cantidad de cosas que se han filtrado. Y todavía faltan. Porque en realidad apenas estamos a 2 de octubre. Y repito, Halloween es el 31 de octubre. Pues bueno, todavía falta bastante. Faltan actualizaciones. Y muchísimas sorpresas que estaremos recibiendo. Pero bueno, ya por último algo bastante increíble que me faltaba. Y una, bueno, una colaboración bastante buena. Ya que ahora mismo dentro de Fortnite se han filtrado unos archivos. Que, digamos, hablan de una skin de Frankenstein. Así que, bueno, es bastante posible que para este evento de Halloween. Estaremos recibiendo esta colaboración con el personaje, digamos, de Frankenstein. Lo cual, bueno, si no lo conoces se vería algo así. Yo creo que nada más de verlo, pues ya, bueno, queda bastante bien con la temática de Halloween, sinceramente. Así que, bueno, pues sí, dentro de los archivos de Fortnite hemos encontrado archivos que hablan acerca de esta skin de Frankenstein. Incluso, al parecer, tendría varios estilos. Ya que uno de los estilos que se encuentran en los archivos habla de un estilo de vintage, de vintage. Así que, bueno, recibiremos, al parecer, esta colaboración de Fortnite por Frankenstein pronto, obviamente. Gracias a este evento de Halloween. Que me imagino que sería una skin que estaría llegando en la tienda de objetos y tendría varios estilos. Pero, bueno, como dije antes, esto es tan solo el comienzo de todo lo que estaremos viendo en Halloween. Se vienen muchas más sorpresas y muchas más cosas con las siguientes actualizaciones. Pero, bueno, quería hacer este video para que sepan todo lo que podemos estar esperando. Digamos que esté llegando pronto a Fortnite. Y vuelvo a repetir, muchísimas más cosas todavía faltan por anunciarse. Espero, obviamente, este video te haya gustado y te ha servido de información. Decir así no olvides darle me gusta y estar suscrito con la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ningún otro video más informándoles acerca de las cosas que tendremos en este evento de Halloween de este año. El Fortnite Mares 2021. Y, bueno, muy importante, no olvides usar el código POSITO en la tienda de Fortnite. Ya que de esta forma me estarías apoyando muchísimo a seguir haciendo más videos para todos ustedes. Y sin mucho más que decirles, nos vemos aquí en el canal en un siguiente video. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.